Hola chicos, ¿qué tal? Les saludamos ahora todo el encio del curso de Razonamiento Matemático. A partir de este video vamos a seguir difundiendo material educativo, pero en este caso ya material de CEPREUNI. Es un material ya que se ha utilizado ya anteriormente, pero esta vez lo voy a compartir por las redes sociales para que pueda llegar a más personas y así seguir compartiendo los pocos de saberes. El tema de hoy que vamos a trabajar es el tema de sucesión. Si deseas descargarte este material, ya puedes entrar a mi página de Facebook o a mi grupo cerrado y descargarlo. Ya a partir de este momento ya vamos a seguir subiendo material de CEPREUNI. Y también no te olvides que dentro de unos días voy a subir el solucionario de las preguntas de RM de la primera práctica de CEPREUNI. Así que comenzamos con el material. Mira, en la pregunta número 1 nos dice lo siguiente. Indique el número que debes ir en la circunferencia pequeña. ¿Verdad? Para esto nos dan los siguientes datos. Profe, me dan estos dos y debería completar esto para que haré. ¿Sí o no? Mira, ¿cómo lo hago? 1 más 3 es 4, 3 más 4 es 7, y 4 más 7 más 1 más 3 al sumar que te da 15. ¿Ya profesor? Estoy muy bien. En la segunda figura, por donde voy a comenzar, por la misma posición, donde está en 1 hora, voy a comenzar acá donde sale el 11. ¿Cómo sale el 11, profesor? Ahí viene. 4 más 7, 11. 7 más 11, 18. Vamos bien. 11 más 18, 29. 29 más 18, 47. Al sumar todo el número que te da, 105. Profe, ¿y cómo comienza acá en 76? Ahí va. 29 más, ¿cuánto? 47, 76. Entonces quiere decir que este numerito que está acá sería 47 más 76, sería ¿cuánto? 123. 123 más 76 sería 199. Y 199 más 123 sería ¿cuánto? 322. Al momento que usted suma todos estos números, ¿qué le va a bajar? El valor de X. ¿Cuánto vale X, profesor? X vale 720. Y eso sería la respuesta en la pregunta número 1 del material que ya hemos compartido. Vamos con la pregunta número 2. Indique la suma de cifras del número que continúa, ¿cierto? A ver, mira. Entonces lo que yo voy a hacer es analizar el problema. 1, 27, 64, 343 y 1311. Me piden hallar X y ya con la respuesta en la suma de cifras. ¿Qué vamos a hacer? Este 1 lo puedo colocar como 1 elevado al cubo. S 27 como un 3 al cubo. S 1. S 64 como un 4 al cubo. 343 sería como un 7 al cubo. 1331 es un 11 elevado al cubo. Profesor, entonces, ¿qué es lo que debería seguir? Ah, mire. 1, mira la base, nada más. 1 más 3, 4. 3 más 4, 7. 4 más 7, 11. 7 más 4. Más 11. Sería ¿cuánto? 18 al cubo. Quiere decir que a usted, al operar, le va a salir un resultado. ¿Estamos de acuerdo? Y, profe, ¿qué es lo que me piden hallar X? No me piden hallar X, me piden hallar qué. La suma de las cifras de X. ¿Estamos de acuerdo? Profesor, ¿y qué sería entonces? 18 al cubo. Es decir, tú operas, tú lo operas y obviamente que si lo puedes operar, ahí es el valor de X y simplemente vas a dar como respuesta la suma de las cifras. ¿Cuánto va a ser la suma de tus cifras? 18. La clave sería entonces en A. Vamos a la pregunta número 3. Ah, ya, pero por si acaso, si un alumno quisiera operar, ¿cuánto vale X en la pregunta número 2? Por si acaso, ya tengo valor acá. X te sale 5,832. Me parece. A ver, vamos a verificarlo. 5,832, sí. Y como te piden algo con respuesta a la suma de tus cifras, sería 8 más 2, 10 más 8, 10, sí. 8. Por si acaso, la aclaro si hay que hay algún alumno que quiera operar, ¿ya? En la pregunta número 3 tenemos lo siguiente. Mira, te piden, calcule el número que continúa en la siguiente sucesión. Mira acá. Oye, ¿entre cuánto? ¿Entre 2? ¿Ya? ¿Entre 3? ¿Entre cuánto? Entre 5 y entre 7. Profesor, en UNI, ¿cuál es la solución más recurrente? Las más recurrentes son la de los números primos, y la de Figo, Nash. Y mira acá, 2, 3, 5, 7, ¿qué vienen a hacer? Números primos, ¿y otro? Entonces, ¿qué seguiría? Entre 2, entre 3, entre 5, entre 7, entre 11. Y si es entre 11, entonces lo que yo tengo como respuesta es que equivale a 3, porque sería 33 entre 11. Y eso sería la clave en la preguntita número 3. Pregunta número 4. Calcule Y menos X. Y me da, profesor, la siguiente sucesión. Que está acá, ¿no? Profesor, mire, yo visualizo dos variables y yo voy a analizarlo de esta forma. Como una solución alternada. 1, 3, 4, 7 y X. Mira, 1 más 3, 4. 3 más 4, 7. 4 más 7, X vale 11. Ya, profesor. Y la otra, ¿cómo sería? Mira, 1, 4, 27, 256. Lo puedes colocar como un 1 elevado a la 1. ¿Cómo se puede poner así? Elevado a la 1. Sigue siendo 1. Un 2 elevado al cuadrado. Un 3 elevado al cubo. 27. Un 4 elevado a la cuarta. 256, profe. 1 elevado a la 1, 2 elevado a la... Ah, ya, profesor. Entonces, ¿qué sería? 5 elevado a la quinta. Como me piden allá. Y menos X, yo diré. ¿Esto cuándo sería? 3,000, ¿cuánto? 3,125. Menos 11 sería 3,114. Y eso sería nuestra respuesta en la pregunta número 4. Pregunta número 5. Instique el término que continúa en la siguiente sucesión. 1 sobre 11, 7 sobre 3, 6 sobre 4, 3 sobre 10. ¿Cierto? Mira acá. Voy a cerrar. 1, 3, 6, 10. ¿Qué viene a ser? Números triangulares. Ah, claro, profesor. ¿Y qué forma tiene un número triangular? N por N más 1 y todo sobre 2. Profe, de mí yo puedo decirme más 2, más 3, más 4, ¿se sigue? Más 5. Ah, claro, profesor. Y el 15 es el siguiente número triangular porque es, eres 1 por 2 sobre 2, tienes 2 por 3 sobre 2, tienes 3 por 4 sobre 2, tienes 4 por 5 sobre 2 y eres 5 por 6 sobre 2. Ya, profesor. Ya, profesor. Ahora, la otra. 11 menos 7, 4. 7 menos 4, 3. 4 menos 3. Y acabamos. ¿Y eso qué sería? Tu respuesta en la pregunta número 5. Vamos a la pregunta número 6. Calcule la suma de cifras de Y. Profe, ahora, ¿qué hago? Mira acá. Mira dónde estoy. Profe, no voy a suponer que es de 2, 3, 5. Profe, de frente me 7. Profe, ¿por qué no podría ser 8? 2 más 3 es 5 y 10 más 5 es 8. No, pues 5, mira. Tendrías que analizarlo de una mejor forma. Vamos a ver qué tenemos aquí, ¿no? Si usted analiza esa forma de manera vertical, 2 elevado a la 1 que te sale. 2, 3 elevado al cuadrado, ¿qué te sale? 9, 5 elevado al cuadrado, ¿qué te sale? 125. Quiere decir que 10 elevado a la cuarta me da este número. ¿Sí o no? Ah, profe, ahora, ¿cómo hay a vosotros? Sí, profesor. Fácil. En uni, te repito, ¿cuál es la sucesión más recurrente? Primos y Fibonacci. Mira, ¿qué viene a ser 2, 3, 5? ¿Qué son esos números que estén conocidos? ¿Qué son números? Primos. Ah, hay 4. Y eso, ¿qué sería? 7 elevado a la cuarta. Ahora, si tú operas 7 elevado a la cuarta, ¿cuánto sería? 49 por 49, ¿sí o no? ¿Cierto? Lo que te piden a ti es dar como respuesta la suma de las cifras. A ver, operalo convenientemente. ¿Cuánto te arroja? 2,401, ¿no? A ver, profesor, un ratito, ¿me podría enseñar cómo lo hace usted? Porque quiero aprender también. 49 elevado al cuadrado, sería porque es un 7 elevado a la cuarta, sería 9 al cuadrado, 81, coloco 1 y llevo 8. Luego viene el doble producto, el primero por el segundo. 2 por 4, 8. Por 7, perdón, por 9, sería 72, más 8, ¿qué llevaba? 80, coloco se le llevó 8. 4 al cuadrado, 16, más 8, 24. Ah, ahí está, profesor, vamos bien. Pero no me piden eso, me piden la suma de la cifra de él, ¿qué sería? 2 más 4 más 0 más 1. ¿Cuál sería tu respuesta? 7. ¿Estamos bien? Pregunta número 7, dice, calcule X más 7. Ahora mira, no he dibujado los 4 términos, solo he dibujado los 3 y el último lo voy a poner de frente la respuesta. Profe, ¿cómo hago esto? Esa analogía. Profe, es simple, ¿no? 3 por 6, 18, menos este número, 17. 3 por 5, 15, menos 2, 13. 4 por 4, por 3, 12, menos 3, 9. Entonces, en tu separata, vas a hacer lo siguiente. Sería 5 por 4, por 3, menos X, igual a Y. Esto pasa a sumar X más Y, es igual a 15. Y eso que sería tu respuesta en la pregunta número 7, ¿ya? A ver, voy a bajar a la parte, a ver, perdóname, perdóname, esa parte no se logró ver, pero ahí lo acomodo para que se pueda visualizar, ¿ya? Ojalá que de algo sirve esa pequeña acotación. Vamos a la pregunta número 8. Pregunta número 8. Dice, indique el término que completa la distribución. Mira, he colocado el alfabeto desde la A hasta la Z considerando las 27 letras, ¿ya? Estoy considerando la N. Recuerda también que en algunos problemas de sucesiones, usted debe considerar 26 letras. Profesor, ¿en qué caso? ¿Recuerdas aquel examen de admisión de la UNI que preguntó en una pregunta de sucesiones, valga la redundancia, profesor, que decía en el siguiente alfabeto inglés, y ahí yo debo considerar 26 letras, ¿por qué? Porque no debería estar la N. Profesor, en otro caso, hace un semestre, en CEPREUNI, en un parcial, viene una pregunta donde yo debería considerar 26 letras. Si en caso no me crees, es simple, revisa nuestro canal y rebusca, revisa, primer parcial de CEPREUNI 2019, y lo vas a encontrar, ahí está desarrollando nuestro canal, ¿ya? O si quieres, cómprate y resuelve la pregunta de CEPREUNI, y te vas a dar cuenta que te estoy diciendo la palabra, ¿ya? Profesor, ¿cómo se resuelve la N. 8? Es simple, vas a colocar los valores del alfabeto, ¿cuánto vale G? 7, ¿cuánto vale K? 11, ¿cuánto vale N? 3, ¿cuánto vale R? R a esta línea, 19, y ¿cuánto vale? 23. Profesor, si usted visualiza todos estos valores, ¿todos ellos qué son? Mira, 7, 11, 13, un número que no conozco, 19 y 23. ¿Eso no son números primos? Claro, profesor, entonces, entre el 13 y el 19, ¿qué número primo te falta? El 17. ¿Y qué letra te representa el 17? La letra P. ¿Estamos de acuerdo? Y esa sería la respuesta en la pregunta número 8. Ahora, ¿cuál es la sugerencia? Yo te sugiero que antes de terminar todo este video, que tú te descargues el material, primero resuelvas y intentes todo lo que, bueno, e intentes todo lo que puedas resolver en el menor tiempo posible. Y las preguntas que no te salen, recién chequeas en nuestro canal. ¿Sí? Es una sugerencia que te voy a dar. Pregunta número 1. Indique el término que completa la distribución. Me da la vez para acá. Profesor, mira acá. De esta parejita, la primera letra, A. De esta parejita, la primera letra es E. De esta parejita, la primera letra es I. De esta parejita, la primera letra es O. A, E, T, O. ¿Qué viene? U. ¿Qué vienen a hacer ellos? Vo. Vo. Calias. Ajá. Profesor, tiene razón. La segunda letra es E. A. ¿Y el alfabeto cuánto vale? 1. C. ¿Cuánto vale? 3. D. ¿Cuánto vale? 4. G. ¿Cuánto vale? 7. Profesor, ¿qué podría ser? 1 más 3, 4. 3 más 4, 7. Ah, 7 más 4, 11. ¿Quién es 11? Mira. La A. ¿Cuál es el clave? U. K. Esa sería nuestra respuesta a la pregunta número 9. Pregunta número 10. Indique el término que continúa en la siguiente sucesión. 3. A ver, pregunta número 10. A ver, ¿hemos copiado más? Sí. Esta parte. Ya, un pequeño lástima, mi voz. Acá, mira. En la número 10 indica el término que continúa en la siguiente sucesión. Era 2, 2, 6, 24 y 168. ¿Estamos de acuerdo? Entonces yo diré, ¿y acá es por cuánto? Acá es por 1, acá es por 3, acá es por 4 y acá es por 7. Profe. Ah, 1, 3, 4, 7, menos 1, 3, 4, 7. 1 más 3, 4, 3 más 4, 7. Ah, ya, profe. Acá es por 11. Por lo tanto, el valor que sigue, el valor que sigue, el valor de la variable X, ¿cuándo sería? Tú opéralo convenientemente de frente y la clave sería 1,848. Ya, y eso sería nuestra respuesta a la pregunta número 10. Pregunta número 11. Determine X en la siguiente sucesión. Tengo 3, 7, 23, 95. Mira, acá sería por cuánto? Por 2, sería 6, ¿está bien? Y le sumo 1, 7. Profe, acá podríamos decir que también es por 3, 21. 21 más 4, 21 más 2, sería 23. Profe, ¿y luego qué haríamos? Luego haríamos por 4, 92. 92, ¿más cuánto te da 95? Más 3, ¿sí o no? Ah, claro, profe, bien. Por 2 más 1, por 3 más 2, por 4. ¿Esto parece? 4, profe, ahora vamos a aclararlo bien para que se visualice mejor. Por 4, más 3. Entonces lo que sigue acá es por 5, ¿está bien? Por 5 y todo más 4. Profe, operemos. 5 por 5 termina en 5, más 4 termina en 9. A ver, fíjate las claves. La única que termina en 9 es 479. Ah, pero usted es una rata, ¿cierto? Claro, pues la idea no es operar siempre todos los problemas. Fíjate, la cita termina y sale más rata. ¿Ya? Pregunta número 12. Determine X más Y a partir de la sucesión. A ver, acá sería por 1 más 1. Si todo acá, menos 1. ¿Ya, profe? Por 1 sería 3 más 1, 4, menos 1, 3. Por 2, más 2. Y todo menos 2. ¿Vamos bien, o no? Profe, entonces ¿qué sería acá? Por 3, más 3, menos 3. Entonces, X que sería 21 y Y sería el número 3, 18. Te piden hallar X más Y y la suma sería 39. Y eso sería la clave en la pregunta número 12. Pregunta número 13. Determine el número que falta en la sucesión. ¿Ya? Tengo acá, mira, lo siguiente. Por 3, entre 2. Vamos bien. Por 4 y todo nuevamente entre 2. Profe, por 5, 60. Y todo esto entre 2. Profesor, ¿qué sigue entonces? Por 6. Ya, por 3, 4, 5, sigue con 6. Por lo tanto, el número que te falta que sea X. ¿Ya, vio, no? 30 por 6 sería 180. Ya está. Pregunta número 14. ¿Qué número continúa en la sucesión? Tengo 3, 7, 16, 35. Ya, miren lo que vamos a hacer. Acá sería por, por 2, por 2 sería 6. Y todo más 1 sería 7. Ya, profesor. Vamos bien hasta ahí. Acá sería por 2, 14. Y todo más 2. 14 más 2, 16. ¿Sí, profesor? Acá, por 2, 32. Más, ¿cuánto? A ver, 32 más cuánto? Más 3. Profe, por 2 más 1, por 2 más 3. Por 2 más 2, por 2 más 3. ¿Qué sigue acá? Por 2 y todo más 4. Entonces tu respuesta sería acá 70 más 4, 74. ¿Cuánto? Me depende de la pregunta. ¿Está mal por 2? Y esa es la clave en la pregunta número 14. Pregunta número 15. Dice lo siguiente. En la asociación, la suma de las cifras del número que continúa es. Te darán 1, 5, 32, 65 y 31. 1, 5, 32 y 365. Perdón. Ahora, ¿qué voy a hacer, profesor? Acá tendríamos 1 por 2 sería 2. Y le sumas 3. Por 2 más 3 sería 5. Profesor, ¿vamos bien? Acá lo vas a multiplicar por 5. Sería 25. Más 7 sería 30 y 32. Profesor, luego caía. A esto lo voy a multiplicar por 11 y le voy a sumar lo que le falta. 13. Por 11 sería 320 más 32, 352 más 13, 365. Profesor, ¿qué seguiría? Mira, cada uno de los datos, 2, 3, 5, 7, 11, 13. Ah, números primos, o sea, seguiría acá por 17, ¿está bien? Y más 19. Ahora, ¿qué te piden allá? ¿El número sí o no? No, te piden dar como respuesta la suma de las cifras. Entonces tendrías que multiplicar 365 por 17 y a ese resultado le agregas 19. ¿Sería cuánto? 6,224. Y te piden la suma de sus cifras. La sumatoria de sus cifras sería ¿cuánto? A ver, él más 4, 10 más 4, sería 14. La clave sería ella. Ya está. Pregunta número 16. En la 16 yo digo lo siguiente. Determina el número que continúa. Tengo 4, 6, 10, 14 y 22. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Entonces, ¿qué haríamos en la pregunta número 16? Mira, te ha dado cuenta que todos estos números son múltiplos de 2. A ver, ¿qué pasaría si les acabo a picar? 2, 3, 5, 7. Ah, ya, profesor. Estos números que están acá son conocidos. ¿Qué son, hijo? Números primos. Entonces, ¿qué primos seguirían acá? 13. Pero eso no sería tu respuesta. Te piden el término que continúe en la asociación. Está en la parte de arriba. Por 2, por 2, por 2, por 2, por 2. 13 por 2, 26. Y esa sí sería tu respuesta. Pregunta número 17. Pregunta número 17. Dice, ¿qué número completa la asociación? Tengo 3, 3, 3, 6, 18, 90. A ver, acá sería hijo, mira, por 1, por 1, por 2. ¿Por cuánto? Por 3, por 5. A ver, profesor. 1, 1, 2, 3, 5, 8. Se llama sucesión de Fibo. Nache, mira, suma los términos. 1 más 1, 2. 1 más 2, 3. 2 más 3, 5. 3 más 5, 8. O sea, acá seguiría por 1. Por 8. 8 por 9 sería 72. Bueno, la bola al final sería 720. La clave sería N. Pregunta número 18. ¿Qué número continúa en la asociación? Mira acá. Acá sería, ah, profesor, a ver, ¿qué vamos a hacer? 1, 0, 0, 9. Ah, te da cuenta que tiene creciente y luego creciente. Entonces, jálalo, jálalo. A ver, jálalo. Jálalo. Menos 1. 0 más 9. Acá sería más 34. 34 más 83. Yo creo que hasta ahí vamos bien. A ver, profesor. Si va jalando, ¿qué pasa? A ver, acá sería más 1. Más 9. Más 25. ¿Me aparece? Sí. Sí, ¿no? Más cuánto? Más 49. Profesor, ¿qué viene a ser esto? Él viene a ser un 1 al cuadrado. Él es un 3 al cuadrado. Un 5 al cuadrado. Un 7 al cuadrado. Profesor, sigue un 11 al cuadrado. No, 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 no. Mira bien. Es 1, 3, 5, 7. ¿Qué son? Números impares consecutivos. Entonces, sería un 9. Ah, profesor. Yo estaba pensando que eran primos. No, no. Piensa bien lo que vas a resolver. ¿Ya? O sea, que sería más 81. 81 más 83, ¿qué sería? ¿Cuánto? 164. Entonces, más 164, te sale este valor. Entonces, ¿cuánto te va a salir? X, ¿te piden allá en ese término? Sí, ¿no? Sumemos. 126 más 164. Sería X igual a 290. Y eso sería la clave en la pregunta número 18. Pregunta número 19. ¿Qué número continúa en la asociación? Tiene 2, 0, 0, 3, 12, 32, 70. Profe, no de cuenta que es creciente y luego de creciente. Algo similar que la frontera anterior. A ver, profe, no hay una jalaíta. Una jalaíta acá sería menos 2, más 0, más 3, más 9. Acá sería más 20, más ¿cuánto? 38. Y acá sería, a ver, ¿más cuánto? A ver, profe, acá sería más 2, más 3, más 6, ¿está bien? Más cuánto, más 11. Acá sería más 18. ¿Se acuerdan? Acá sería, mira, más 1, más 3, más 5, y acá sería más 7. Profe, ¿qué viene a ser 1, 3, 5 y 7? Números impares consecutivos a partir del número. Entonces, seguiría acá, profe, más 9. Si es más 9, acá sería más 27. Y si es más 27, arriba sería, ¿cuánto? 50 más 65. 65 más 70, dime cuánto varré. Sería 135. Y eso es lo que te piden allá. Pregunta número 20. A ver, voltea la separata, ¿ya? Dice, indique el número que continúa en 4, 10, 33, 170 y 1, 197. Ya, profe. Acá sería, ¿por cuánto? Por 2, 8. Más 2, 10. ¿Vamos bien? Por 3, 30. Más 3, 33. Profe, por 5, 165. Y todo más 5, 170. Por 7. Y todo más 7. Si usted opera, ¿ya sale cuánto? 1,197. Profe, 2, 3, 5, 7. ¿Qué sigue? Por 11. Y todo más 11. ¿Estamos de acuerdo? Y la clave ahí sería 13,178. La clave sería 10. Pregunta número 21. ¿Qué número completa la asunción? Acá sería, mira hijo, por cuánto. A ver, menos 2. A ver, vamos a ver qué te conviene. Menos 2 y entre 2. O entre 2, menos 2. A ver, entre 2 sería 6. O entre 2, ¿qué sería? 4, ¿sí? Entre 2, menos 1. Luego, entre 3. Profe, ¿y qué pasaría si mejor le resto primero 2? Sería 6, ¿está bien o no? Y luego, entre 2. ¿Ya? Profe, menos 2 sería 6. Entre 2 sería 3. Profe, luego, ¿qué se diría? Menos 3 sería 0. Y 0 entre 3 sigue siendo 0. Acá, menos 4. 0 con menos 4 te da menos 4. Entre 4 te sale menos 1. Profe, entonces, ¿qué se diría? Menos 5 y todo entre 5. ¿Cuánto es menos 1 menos 5? Menos 6. Menos 6 entre 5 te sale menos 1,2. Y eso sería tu respuesta a la pregunta número 21. Vamos. Pregunta número 22. ¿Qué número sigue en la siguiente sucesión? Acá sí está sencillo, ¿cierto? Mirad, acá es por 1, por 2, por 3, por 4. Y acá sería por 5. Acá sería ¿cuánto? 480. Y esa sería la respuesta a la pregunta número 22. Pregunta número 23. Determine el número que completa la sucesión. Tengo 4, 0, 0, 9, 43, 126 y 330. Vamos. Profe, veo que está decreciendo y luego crece. Entonces, una jalaíma. Acá sería menos 4. Acá sería más 0. Más 9. ¿Qué más? Más 34. A ver. 34. Más 83. ¿Estamos de acuerdo? 83. Y acá sería más... A ver, 204, ¿no? 204. Ya. A ver, sigamos. 330 está bien. Acá sería más 4. Más 9. Acá sería más 25. ¿Estamos bien? Más 49. Más 121. 204 más... Bien. Profe, ¿ahora qué hago? Mira acá. Él es un 2 elevado al cuadrado. Él es un 3 al cuadrado. 5 al cuadrado. 7 al cuadrado. 11 al cuadrado. Profesor, ¿de qué me doy cuenta? Mira. 2, 3, 5, 7, 11. ¿Qué son? Números primos. Entonces, ¿qué sería? Un 13 al cuadrado. Que es 169. Entonces, a esto le voy a agregar 169. Más 204. A ver, si usted suma sería... Acá sería 360 más 13. Sería 373. Al sumar 373 más 330, me sale X. ¿X cuánto vale? 600, 700, 3. ¿Sí? Y la clave sería la letra C de Casita. Vamos. Pregunta al número 24. La 24 me dice... Calcule X más Y a partir de la solución. 1, 1, 4, 9. 25, 64, X, Y. Pero ese 1 lo puedo colocar como un 1 al cuadrado. Este 1 también puedo colocarlo como un 1 al cuadrado. Él es un 2 al cuadrado. 3 al cuadrado. 5 al cuadrado. 8 al cuadrado. Profe, ¿por qué lo coloca así? Mira, ¿por qué? La base, nada más. Volviendo a los exponentes. 1 más 1, 2. 1 más 2, 3. 2 más 3, 5. 3 más 5, vivo. Nash. Muy bien. Ah, ya, profesor. 5 más 8, ese sería que es 13 al cuadrado. Y más E, 8 más 13, ese sería 21 al cuadrado. Entonces, ¿qué quiere decir? Que X es igual a 169. Y la otra variable Y sería, ¿cuánto? 441. Si usted suma... Es más 187. …